Bienvenidos amigos, hoy les traigo la receta de una torta helada de Oreo estilo grido. Les aseguro que casera es mucho más rica y además es facilísima de hacer. Suscríbete que es gratis para no perderte ninguna receta y déjame un like si te gustó. Comencemos. Vamos a necesitar 150 gramos de migas de galletitas sabor vainilla, 75 gramos de manteca, 600 gramos de crema de leche, 250 gramos de leche condensada, un paquete de galletitas Oreo, por un lado las tapitas y por el otro el relleno, un paquete de galletitas mini Oreo, un par de cucharadas de dulce de leche clásico y un par de cucharadas de salsa de chocolate. Esta se las enseñé a hacer en la receta de la torta helada de moca, serve para decorar postres y helados, así que está bueno tenerla lista como para esta ocasión. Hoy les voy a volver a mostrar cómo hacerla para aquellos que no lo vieron, el que ya la vio puede saltarse esa parte. Comencemos con la salsa, tamizamos el cacao en una ollita, añadimos el azúcar y la fécula. Mezclamos. Agregamos el agua, primero un chorrito y luego el resto y por último la esencia de vainilla. Llevamos a fuego medio y sin dejar de remover esperamos que hierva. Dejamos dos minutos más y apagamos el fuego. Para saber que está bien se tiene que napar la cuchara o en este caso la espátula, es decir que cuando pasamos el dedo nos tiene que quedar un surco limpio, no se tiene que cerrar. Una vez así dejamos de enfriar y guardamos en la heladera para cuando la necesitemos usar. Ahora sí, empecemos con la torta. Vamos a mezclar las migas de las galletitas con la manteca derretida. Una vez bien integradas, las volcamos en un molde desmoldable o un aro. Y hacemos la base presionando, puede ser con un vaso, una cuchara o acá me sirvió hacerlo con un pizapapas. Una vez bien presionadas, reservamos en la heladera. Ahora vamos a hacer la parte del medio. Vamos a volcar en un bol 400 mililitros de crema de leche del total que les dije. Los otros 200 los reservamos y batimos hasta que tengamos picos firmes. Ahora agregamos 200 gramos de la leche condensada. Los otros 50 gramos también los reservamos. Y también vamos a volcar el relleno de las galletitas e integramos. Por último, añadimos las tapitas de las galletitas en trocitos. Mezclamos con la espátula y volcamos en el molde. Movemos un poquito para que no queden huecos y llevamos el freezer por lo menos unos 40 minutos para que se endurezca un poco. Sacamos el freezer y vamos a ponerle el dulce de leche con una manga pastelera o alguna bolsita que tengan cortándole la puntita. Vamos a darles como unas inyecciones de un poco de dulce de leche. Lo vamos a ir cada tanto poniéndole un poquito. En realidad el dulce de leche puede ser opcional. Lo pueden omitir si quieren. Y ahora le ponemos por encima la salsa de chocolate. También puede ser opcional. Pueden omitirlos a los dos. Pero la verdad es que le queda genial así que se los recomiendo. Y nuevamente un poco más de dulce de leche por arriba. Llevamos al freezer mientras hacemos la crema para decorar. En un bol volcamos la crema de leche y batimos hasta tener picos firmes. Agregamos la leche condensada Y pasamos a una manga pastelera con pico rizado. Este es el 1M. Y ahora hacer unos copos bastante grandecitos primero por el borde Y luego en el interior. Y en el medio le volcamos las galletitas mini Oreo. Las presionamos un poco y para terminar entre las ranuras de los copitos de crema le tiramos unos hilitos de la salsa de chocolate. Llevamos al freezer por 8 horas o toda la noche. Y ahora a disfrutarla está hiper increíble. Espero te haya gustado déjame un like si es así y recuerda que es gratis suscribirse y así sabes cada vez que suba nueva receta. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.